Consorcio Terramar de México. Construye tu futuro. Edifica tu vida. Presenta En Cárdenas, el dengue está contenido, está controlado, explicó Gustavo Naranjo Vera, director de la jurisdicción sanitaria en este municipio, dependiente de la Secretaría de Salud. El funcionario dio cifras comparativas que avalan su dicho. Hace un mes teníamos 25, 30 pacientes hospitalizados, 120 consultas por dengue nada más en el hospital y hoy tenemos 5, 6 pacientes hospitalizados. Está contenido, pero no está concluido esto porque estamos en plena temporada de lluvia y si nos descuidamos, repunta. Por otro lado, dijo que se está metiendo en cintura a los ambulantes que expiden alimentos en la vía pública. Esto con la intención de prevenir el cólera, enfermedad de la cual se han dado brotes en otros estados del país. Estamos revisando todos los establecimientos que venden comida. Vamos a hacer que cumplen porque si no se les va a tener que cerrar, no se les va a permitir. Consorcio Terramar de México. Construye tu futuro. Edifica tu vida. Presentó